Gordito, a mí me dijeron, estaba hablando con algunos amigos, que en el presupuesto hay una partida adicional para tu pelo. Te digo que eso era una de los 180 mil millones que quieren agregar al presupuesto, hay una partida especial para tu pelo. ¿Qué sabés de eso? Este año me voy a hacer el pelo, exactamente. Bueno, no, pero ¿qué sabés del presupuesto? ¿Cómo viene? Yo después te cuento lo que sé. Mirá, no, del presupuesto no sabemos mucho, porque en verdad hay un montón de especulaciones, ahí se ha presentado el grupo Evolución, que es el grupo de Lustó, ha presentado un presupuesto alternativo, que bueno, en las huestes de Juntos por el Cambio están muy enojados por eso, porque presentar un presupuesto es lo mismo que decir, doy quórum, cuando todavía en buena parte de los bloques de Juntos por el Cambio no se sabe qué van a ser. Vos sabés que va a ser una gran prueba de fuego el presupuesto porque no está elegido el jefe del interbloque, con lo cual para esta oportunidad cada bloque tomará su decisión en forma individual, no colectiva. Yo te cuento lo que yo sé, veremos si es cierto o no. Anoche a última hora hubo una reunión de todos los bloques de Juntos por el Cambio y decidieron votar todos juntos, rechazando el presupuesto. Y entre el rechazo al presupuesto, por supuesto, está el tema de las facultades delegadas, que tienen que ver con los derechos de exportación, entre otras cosas. Y en ese sentido, todo indicaría que si eso se produce, todo quedaría como está hoy, sin facultades delegadas. Es decir, que lo único que se caería de eso son los famosos tres puntos esos adicionales que el presidente pide autorización para seguirlos manteniendo en la manga. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora, veremos si funciona. Veremos si funciona porque hasta el último momento no se va a saber. Porque como bien decís vos, en Juntos por el Cambio, la verdad que de Juntos no tiene nada. Pero bueno, aparentemente anoche han decidido votar todos juntos. Exactamente. Mirá, la noticia más importante que yo tengo para conversar con vos son dos. Primero, el hecho de que ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos trazó el escenario monetario del mundo para el 2022. O sea, va a retirar estímulos hasta el mes de marzo. En marzo se para y mira y es probable que a partir de ahí empiece un proceso de suba de tasas. Eso significa enfriamiento. ¿Cómo? Eso significa lo que llaman enfriamiento de la economía. Exactamente, pero hasta acá parecería que es más de lo mismo. Pero cuando vos te extendés en el tiempo, lo que hablan estos muchachos es lo siguiente. Para el 2022 la tasa subiría un nivel de 0.9% contra una inflación que ellos estiman para fin del 2022 del 2,2%. Pero para fin del 2023 la inflación seguiría en torno del 2% y la tasa superaría los niveles del 2%. O sea que el mundo, después de la pandemia, iniciaría un camino de tasas neutras o positivas contra la inflación. Que eso es lo que se está discutiendo hoy también en Argentina. Ojo, que si el mundo va a tasa positiva contra la inflación, lo que decís vos, digamos, la economía no está para un gran crecimiento, con lo cual tampoco estaríamos para un gran crecimiento en lo que tiene que ver precios de materias primas, si esto fuera realmente así. En la República Argentina, hasta el día de hoy, nosotros convivimos con un plan de tasa de interés negativa contra la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Si vos querés hacer un plazo fijo, te pagan el 34% y tenés una tasa negativa del 18% anual, porque vos la inflación anual es el 52%. Si vos querés sacar un crédito, sacás un crédito del 40% anual y, digamos, como le tenés que descontar un 30% que es lo que paga el impuesto a la ganancia, te queda neto el 28% y tenés una tasa negativa del 24% anual. Hasta ahora, estos niveles de tasa negativa, digamos, fueron funcionales a la inflación, porque los empresarios no trabajan con capital propio, trabajan con capital de tercero y con sus ahorros compran dólares y con el capital compran más mercadería. Y la gente, en lugar de hacer un plazo fijo, compra dólares y genera un círculo vicioso de mayor inflación y mayor devaluación. Devaluación que se da en el dólar blue, no en el dólar oficial. Si vos mirás el dólar oficial hoy, con una inflación del 52% y una devaluación del 24% en el dólar oficial, el exportador no tiene incentivo a exportar, porque si exporta, convalida una tasa negativa de prácticamente el 28% anual. Con lo cual, ¿qué es lo que van a estar pidiendo los exportadores? Que la tasa de devaluación sea como mínimo igual a la tasa de inflación. Si ello ocurriera, para igualar ambas tasas, vos tenés que subir la tasa como un 70%. La devaluación tendría que subirla mínimo un 24, un 25% de diseñidad anual, que es lo que se está esperando que suba el tipo de cambio de aquí al mes de marzo. Así que yo lo que estoy viendo, por un lado, con este comentario, paso a las conclusiones. La primera conclusión es que los exportadores van a estar demandando una mayor devaluación. La segunda conclusión que estoy dando es que el FMI quisiera que Argentina haga lo mismo que está haciendo Brasil, que está haciendo Perú, que va a ser Estados Unidos. Que las tasas de interés al menos sean neutras o positivas contra la inflación. Si ello ocurriera, si ello ocurriera, la tasa en Argentina tendría que estar en torno al 50% anual. Con lo cual, se nos termina el escenario en donde nosotros vamos a tener este, digamos, un gran beneficio por comprar con dinero de tercero. Entonces, a toda la gente que no está escuchando, que se apure a sacar crédito y que cierre los créditos. Porque el crédito puede pasar de una tasa del 40 al 70. Y si yo tengo crédito a tasa positiva contra la inflación, Salvador Di Stefano no te va a recomendar que saque crédito. Porque recomendamos sacar crédito cuando las tasas son negativas contra la inflación. Ahora, la pregunta obligada es a qué escenario vamos. Vamos a un escenario Macri 2018-2019. O sea, el año que viene es probable que tengamos mucha inflación, caída de actividad económica, una devaluación del dólar oficial un poquito por encima de la inflación y tasa de interés positivo. Que ese es un escenario muy malo para la economía. Salva, nos está escuchando, además de Luis Bameuble, Antonio Ochoa. Que Antonio a lo mejor tiene algo que decir respecto a tu comentario inicial del enfriamiento de la economía de Estados Unidos. Y también a lo mejor Antonio, hola Antonio, buen día. Tiene algo para decirnos de las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca que ayer, según tuiteó nuestra vicepresidenta, y aprovechamos que está Luis también escuchando, para acusar de la inflación en Estados Unidos, entre otras cosas a las corporaciones cárnicas, dijo ella. La vocera de la Casa Blanca. Por supuesto, Cristina tuiteó eso enseguida. Está subido. El que la quiera escuchar la puede escuchar. Antonio, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Salva, por ahí te estoy escuchando con atención lo que estabas diciendo. Bueno, este tema de la situación de cárnicos y la cadena de suministro, bueno, tiene muchas cosas de desorden por lógicas razones, pero esta cadena de procesamiento cárnico en Estados Unidos está ligada a muy poquitas manos. Son muy pocas empresas las que están haciendo las empacadoras, como le llaman. El año pasado... Pero no son los productores, Antonio, ¿no? Pues yo anoche decía, no acusó a los productores. No, no, porque es una cadena separada. La cadena de ganado es muy grande en Estados Unidos. Entonces, son cuatro o cinco manos grandes que son los que realmente llevan la matanza, procesamiento y tal, de aquí hacia adelante, y después lo te ganan distribuidores. Entonces, desde que arrancó la pandemia, estas fábricas, por así decir, tuvieron que restringir el espacio de trabajo, y como sabes, son, en términos de laburo, es gente que está hombro con hombro, despiezando y tal. Bueno, entonces, al hacerlo, lo que terminó sucediendo es que bajaron los ritmos de procesamiento, pero el ganado seguía llegando. La población de ganado en Estados Unidos es muy grande todavía en este momento, y además, con la sequía, lo que sucedió con el ganado es que lo tuviste que sacar de pasturas, no estás reteniendo hembras, las estás mandando a sacrificio, y esto obviamente que te genera mucho más oferta desde el feedlot, como tal. El tema es de que después de que se terminó este, si te acuerdas, Trump mandó decir que las fábricas tenían que trabajar, usó el acto de guerra, este famoso, y les dio salvedad para que no fuesen demandadas estas empresas por parte de los empleados que decían que las condiciones no eran buenas, que se estaban enfermando, y bueno, lo que fuera. Esta situación se continuó por mucho tiempo, y estos empacadores, al parecer, encontraron el buen balance de no sacrificar suficiente, y de no ofrecer suficiente, en teoría, haciendo que el precio de la carne se levantara dramáticamente. En octubre, hubo un crecimiento de un 30% de la carne como tal. Entre año contra año, la carne de res, el bovino, ha subido un 24, 25%, lo que le llamas la góndola, ¿no? Al final de cuentas, lo que llegas al consumidor. Entonces, esta cadena de suministro ha sido muy atacada porque precisamente los engordadores, pues están diciendo que les están manoteando el juego, que realmente ellos no son los que están recibiendo el incremento en los precios, y es una realidad. O sea, los márgenes por cabeza de engorda, o sea, de procesamiento para el empacador, llegaban a estar en 1,100, 1,200 dólares por cabeza, ¿vale? Cuando lo normal es que estés en una buena zona de margen, en 200, 210 dólares por cabeza. Y la situación fue que tuviste este apretujadero, además de que estabas en esta secuencia de arrancar, los restaurantes arrancaron, los hoteles arrancaron, y en esta sensación de arrancar, se vino este shock de necesidad, los precios se levantaron. Cosas transacciones, transicionales. El día de hoy, el margen para hacer matanza, como tal, ha reducido a 220, 230 dólares. Está en una zona más estable. Pero de alguna forma, el daño está hecho. Y hubo alguna comisión gubernamental, por parte de algunos senadores, que fueron a investigar este tema. La situación que es de mucho interés, es que observan lo que es real. Cuando los ganaderos, o los agricultores, porque también hay agricultores en Estados Unidos que ya se juntaron, y ya fueron al Departamento de Justicia a solicitar que se investigue el porqué los precios de los fertilizantes, y el mal manejo de escasez en el precio de los fertilizantes. Pero observa el tema. Acá no hablan de memes, no están con el chisme en el restaurante, en el bar y tal. Estas gentes se acomodan bien. Tienen representación fuerte y potente en el Congreso. Y el día de hoy, que tú me estás platicando desde Argentina, obviamente, que escuchaste la declaración de la vocera de la Casa Blanca, hablando en este sentido, te dice lo que realmente es saberse organizar, tener lobbying, y realmente atacar las cosas con puntualidad, no nada más en situaciones que son a nivel queja o chisme, si me lo permites. Entonces, esto, vaya, para decirte un poquito el procesamiento cárnico, el ganadero en este momento nunca dejó de tener buenos márgenes, hay que decirlo. O sea, no es que estuviese en una situación de hambre o de lastimadura, pero la realidad es que se siente que después de COVID se les lastimó mucho, y bueno, pues el gobierno lo que sí entendió es que tiene razón, señor ganadero, aquí le va a usted cierta cantidad de dinero por parte de la ayuda COVID, señor agricultor, usted también tiene razón, y aquí le va cierta cantidad de ayuda por la parte de COVID, y esto es lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Entonces, estamos justamente en este juego. Yo con lo de Salva, lo que estaba diciendo hace un rato, quizás, lo que yo le sacaría de la Reserva Federal, y es algo que está pasando en todo el mundo, es que el camino se está equivocando porque los estados están compitiendo por capital con la iniciativa privada. Entonces, el estado que quiere capturar este capital, pues el estado tiene básicamente un track record negativísimo en sentido de cómo hacer uso del capital. Los estados son terribles para hacer buen uso del capital, lo malgastan, lo diluyen, lo desaparecen, y en este momento estamos privilegiando con muchas cosas a la repartición, al estar mandando, pero se nos está olvidando qué hay que hacer. Es decir, las cosas se tienen que hacer. Un emprendedor, un hacedor de cosas necesita tener trabajo, fuentes para crear trabajo, y de repente acá nos estamos engañando con la zona de que alguien tiene que salir a repartir sin entender que hay que apoyar el que hace las cosas para poder repartir. Entonces, esto que está haciendo la Reserva Federal, obviamente, de manera ordenada, al menos el señor Powell, lo que va a intentar hacer es desacelerar la emisión que van a dejar de hacer, o van a hacer el tapering, lo duplican. Aquí a marzo tendrías ya cero emisión extra, lo que ya tienes, ya lo tienes, y después de marzo, más o menos, tendrías que empezar a ver las primeras levantadas de tasa de interés. Ya lo apuntó Salva. Entonces, podrían ser hasta tres levantadas de tasa de interés. Ahora, la pregunta es si el gobierno y la Reserva Federal realmente tiene interés de subir las tasas mucho, porque si estás hablando de la deuda que tiene Estados Unidos, si llega a subir las tasas al nivel que propone, va a estar hablando de que tiene 150 mil millones de dólares al año, cuando menos como costo para servir toda la deuda. Entonces, eso en 10 años, para que lo pongas en escala, es básicamente el paquete de infraestructura que está diciendo el señor Biden que deberían de tener en Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta y extrapolas, este dinero que quieren tener para gastar en infraestructura, ya está gastado, ya se lo quemaron, no hay más dinero que gastar, y necesitan entrar en orden. Y esto es lo que están debatiendo en el Congreso norteamericano. Ahora, es la situación de fuerza y tal, este año va a ser un año electoral, y aquí ya después empiezas a combinar el efecto de la pandemia. Yo les invito a que piensen una cosa con el efecto de la pandemia, y yo creo que ahí estamos midiendo más el efecto de la pandemia, porque el efecto de la pandemia no es la enfermedad como tal, ni la devastación y las lamentables muertes. Es el manto que va dejando en todos los países con corrientes de izquierda, tomando el poder de la situación de gobierno y de decisiones. Y nuestra región está contaminadísima, y lo vamos a tener que ver hacia el año entrante. Ustedes saben lo que tienen, que es terrible con el gobierno, ¿cómo va? Pero Chile debatiendo una situación igual contra un izquierdista y un derechista. Perú cayó en el mal, por así decir, con el último presidente. Colombia, el año que entra, básicamente el izquierdista está teniendo una fuerza tremenda. En México, pues, qué decirles, da pena. Y hacia Brasil, este, pues, Bolsonaro como que me parece que no se queda y podría regresar hasta el mismo Dula da Silva. Esto es acá, pero no sabes en Europa cómo está la situación del crecimiento de esta corriente socialista atrás de todo, que aprovechan la narrativa y desafortunadamente ese va a ser el peor daño que vamos a tener producto de esta pandemia. Bueno, ya que estamos. Carlos, yo me tengo que ir porque nueve y media entro en la cancha y tengo que, todavía tengo un viajecito. La última que te dejo, ayer se conoció que Banco Central República Argentina imprimió el 10 de diciembre 130 mil millones de pesos. En el mes de diciembre ya lleva impreso 250 mil millones de pesos, en lo que va del año 1,7 millones de millones, que sería el equivalente más o menos a 17 mil millones de dólares oficiales. Y realmente lo que vemos, y te dejo como inquietud, es que el dólar estos días, en 194, 195, tocó piso. Mi impresión es que vamos a una nueva raya alcista del dólar blue y que las presiones sobre el dólar oficial son incontenibles porque las reservas están en 41 mil millones de dólares. El 18 hay que pagar 1.880 millones de dólares al fondo, o sea que la semana que viene vamos a tener reservas por debajo de los 40 mil millones de dólares, con lo cual la presión sobre el tipo de cambio es muy, pero muy alta. No la van a detener con narrativa. Acá hay que hacer algo y el gobierno todavía está durmiendo la siesta en esto. Yo los dejo... Esperá, esperá, esperá. Los otros días dijiste que iba a terminar el año en 2.20, 2.30. ¿Sagís diciendo lo mismo? Absolutamente. Lo firmo y lo escribo y te lo suscribo. Para mí el dólar va a tener un raya alcista porque todavía el Estado, según nuestros cálculos, según mi cálculo, faltan emitir 300 mil millones de pesos porque todavía no pagaste el bono a lo jubilado, el bono a lo desocupado, el bono del plan Trabajar, el bono de los muchachos, y todo eso va a venir en la segunda quincena. Plata no hay. A ver, si vos al día 10 de diciembre tuviste que imprimir 250 mil millones de pesos porque te doy vuelta y no se te cae una moneda. Entonces, digamos, a ver, si todavía tenés que pagar a Guinaldo más toda la fiesta, acá unos 300 mil millones de pesos más vas a tener que tirar. Y es preferible, para la lógica del gobierno, tirar esos 300 mil millones de pesos y que se le escape el dólar y no tener un evento social desagradable. Así que ahí es donde yo te cierro el fundamento de por qué creo que va a terminar en 2.20, 2.30. Chau, Salva. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.